Aumenta sus escuchas Ciudad de México, Notimex, tras el estreno de Bohemian Gapsody, las reproducciones en Spotify en el mundo del soundtrack de la película se dispararon. Además se incrementaron los estrellas del catálogo de la banda británica Queen. Durante los días 3 y 4 de noviembre, México se convirtió en el país con más reproducciones del soundtrack de la película, con un aumento superior al 382%. Se compararon los estrellas del domingo 4 de noviembre con los del domingo anterior. Las reproducciones del catálogo de la banda también ascendieron 193% la semana previa al estreno de la película, lo que convierte al país en el segundo con más escuchas de Queen en Spotify. Y Ciudad de México es la urbe con más escuchas, con una cifra de 891.032 personas. La producción basada en la vida de Mercury, es una película biográfica sobre el cantante y el grupo Queen, conformado también por Brian, Roger y John, en la que se muestra el camino de la banda para convertirse en un símbolo con temas como Bohemian Rhapsody, y War of the Champions, Where Will Rock You e I Want to Break Free. A pocos días de su estreno en salas, las reproducciones del soundtrack original de la película en Spotify, se incrementó mundialmente un 322%, mientras el catálogo de música de Queen aumentó un 156% en reproducciones dentro de la plataforma. Además, el éxito Bohemian Rhapsody, nombre que lleva el filme, se elevó un 137%, de acuerdo a un comunicado. Spotify lanzó una convocatoria para los fans de la banda, quienes podrán participar para ganar una tornamesa y disfrutar lo mejor de Queen. Las instrucciones se encuentran en el Twitter oficial de la plataforma. Gracias por ver el video.